Usando la libertad, la gente en el uso de la libertad, en algo que no era obligatorio, puso el brazo y se vacunó. Y hoy tenemos los niveles más altos de vacunación de toda América del mundo, 93% de la población más de 12 años vacunada. Fuimos el primer país de América en vacunar a los menores de 18 años, fuimos el segundo país del mundo en edad a la tercera dosis y vamos a ceder el primer país de América en vacunar a los niños, para darnos garantías y tranquilidad. Garantías y tranquilidad. Que no es obligatorio, obviamente que no es obligatorio, pero es una obligación y se vacunan. Es un acto de responsabilidad y es un acto de solidaridad. Por eso estamos recomendando que vayan y se den la tercera dosis. Sobre todo cuando empiezan a aparecer nuevas cepas y variantes, Uruguay lo recibe muy fortificado, con una robustez en su sistema inmunitario, gracias a que tenemos un proceso de vacunación bien expandido en Uruguay. Y también vamos a recomendar a que los niños se vacunen. Porque garantizamos que los niños, que en realidad tienen síntomas muy leves o mucho más leves, no sean transmisores de enfermedad de su familia. ¿Y saben lo qué? Una vez más el gobierno hizo lo que tenía que hacer, negoció con quien tenía que negociar, consiguió la vacuna y vamos a tener a todos los niños que quieran vacunarse vacunados antes de que empiece la clase. A partir del 15 de enero está llegando la vacuna para los niños de Uruguay. Gracias.